Pues resulta que Eduardo Yañez va a interpretar a un travesti por primera vez en su vida. Lo curioso no es esto, que es un personaje y es un reto, como él dice, que además lo está dirigiendo Carlos Arriaga, que es un gran director y un gran escritor. Guillermo, Guillermo. Guillermo de Guillermo Arriaga. Lo chistoso es que Guillermo en una comedia le recomendó, para que te vayas acostumbrando, pues usa hilo dental, una estanguisita, aunque... Y entonces dice Eduardo Yañez que sí, que tomó el consejo, y entonces por eso es que lo hemos visto vestido con ropa interior femenina, o porque ahí se supo. Vamos a oírlo. Vamos a oírlo. Me aconsejó que usara ropa íntima de mujer desde ya, y así lo empecé a hacer, y sí, como que te vas suavizando, ¿no? Como que dices, ¿qué traigo ahí? Sí, como que dices, vas aflojando, ¿no? A mí mi dentista me recomendó que usara hilo dental, pero la verdad es que sí es muy incómodo, muy incómodo. Pues bien por Eduardo Yañez, digo, la verdad es que ellos tienen que retarte como, como, perdón, entró una llamada. Es un gran reto, por supuesto que es un gran reto. Oye, con Guillermo Arriaga yo hago lo que él me pida. Yo, por ejemplo, jamás he considerado a Eduardo Yañez un buen actor. Ahora en este personaje me parece que será, por ejemplo, sí me causa expectativa ver cómo va a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!